En la capital rumana se efectúa este original desfile de modas a través de los tiempos presentadas por muñecas. La autora y organizadora de esta exhibición tardó seis años en preparar el curioso conjunto, cada uno de cuyos ejemplares reproduce fielmente modelos de trajes, tocados, tejidos y adornos de distintas épocas y países. Moda de la época de Francisco I. Los mosqueteros lucen sus clásicos sombreros y plumas y las damas enormes faldas montadas sobre bastidores de madera. En tiempos de Luis XVI estaban en su ambiente las pelucas con flores y los sombreros de Tres Picos. Característicos de la época romántica eran los sombreros de copa y los encajes y volantes, largas levitas para los hombres y trajes abigarrados para las damas de cintura de avispa. Poco a poco la moda ha ido evolucionando hacia formas más estilifadas a medida que se aproximaba la época moderna. Y así desembocamos en la época actual donde se combinan la elegancia y el sentido práctico.